Bueno, nosotros estamos más que satisfechos por la unidad, por la diversidad, por el entusiasmo, porque se han planteado temas centrales que tienen que ver con el modelo productivo y dar pasos decididos en la resistencia al ajuste, ¿no? Y por más y mejor unidad, creo que ha sido un mojón para construir ese paro nacional con 100 cortes de ruta, ¿no? Y también como representante del MOI, el tema de la vivienda también es un reclamo histórico de la CTA. Sí, el tema de la vivienda es un reclamo histórico y como parte del cambio de cultura que nos permita realmente distribuir riqueza. El tema de la vivienda y de la vivienda por autogestión, es decir, con los recursos manejados por los trabajadores y trabajadoras, que no es ajeno a lo que desarrollan las cooperativas cuando no son cooptadas, es un tema central y es un tema que realmente hay que dejar que no se caiga de la agenda, ¿no? Las organizaciones manejando los recursos, transformando la estructura del Estado y trabajando con los trabajadores en este patrón distributivo. ¿Cuál es la situación de la vivienda en la Argentina? La situación en la vivienda en la Argentina tiene que ver básicamente con esta sordera, digo, sostenida, que es sostener el esquema del plan federal, subsidiar a las empresas y negar y ninguñar las experiencias populares, ¿no? Que han construido miles de viviendas y que en realidad tanto el gobierno nacional como por ejemplo aquí el gobierno de la ciudad las patean, las asfixian y no les dan instrumentos de política. Y eso ha montado sobre una política sistemática de ausencia de suelo. ¿Y se hacen edificios de millones de pisos en Puerto Madero cuando crecen las villas y los asentamientos en toda la ciudad? Se hace vivienda lujosa. Lo único que sigue vivo y está ligado a la crisis financiera es la producción de vivienda lujosa que un trabajador tendría que ahorrar 50 años de salario medio, estoy hablando de los que ganan 7.000 pesos, ni siquiera lo que pedíamos hoy para poder acceder y que de todas maneras están excluidos, porque hay que decir que la mayoría de las clases medias están excluidas del acceso a la vivienda. Y la última pregunta, ¿se puede hablar de cantidad de déficit habitacional por lo menos en la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires hay más de 500.000 personas en situaciones críticas, en villas, en hoteles, pensiones, en asentamientos, en naus, en formas de pobreza intersticial. Y en todo el país hay más de 10 millones de personas afectadas por las situaciones más críticas. Y esto rodeado de un cinturón de empeoramiento creciente de la calidad de vivienda de los sectores medios. No podemos decir cuántos están hacinados, pero hay una tendencia al empeoramiento. ¿Cuál sería la solución para que esta gente tenga vivienda? La solución es precisamente hay que dar vuelta el conjunto de las medidas de política vinculado con el cambio de este modelo productivo. Es decir, políticas decididas a la autogestión, creación de suelos, banco de inmuebles, políticas de alquiler social, flexibilización, creación de líneas de crédito, un menú en vez de la receta única que nos lleva a más y mejor concentración para pocos, diversificar estas alternativas, tanto de alquiler como de formas de propiedad, como de formas de producción, aprovechando las mejores capacidades de nuestro pueblo. Porque la autogestión no es sólo para la emergencia, sino que es capacidad productiva que puede articularse al acceso de vivienda de calidad a menor precio para los sectores medios. Un menú de opciones es la idea.